Venga, una cosita rápida. Hemos dicho que vamos a ir al cine, ¿no? Entonces vamos a poner X, la entrada Y... Aquí... ¿Quién yo? Aquí... Cero entradas, una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Uy, uy, uy... Y hemos dicho, para calcular dinero, ¿y qué ponéis? Esto, el número de entrada por cinco que vale cada entrada, ya está. Lo ponéis bonito, le ponéis los bordecitos. Espera, 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 ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Si todavía no es lo más importante. Voy a hacer gráfico, ¿vale? Seleccionáis esto. Le dais a insertar. ¿Queréis mirar aquí yo? Gráfico recomendado. Voy a hacerlo dos veces porque hay quien no tiene gráfico recomendado. Gráfico recomendado es este, ¿vale? El tercero. Pero el que no tenga el gráfico recomendado, le tiene que dar, espérate que yo me la prenda. ¿Cuál es el gráfico este? Dispersión con líneas rectas y marcadores. Pues le tiene que dar aquí y elegir dispersión con líneas rectas y marcadores. Este, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí se ve claramente la relación que hay entre el número de entradas y el dinero. Cuántas más entradas, más dinero. ¿Vale? Voy a hacer una más para que lo flipéis, ¿vale? Esto es una recta. Ahora voy a hacer una parábola. ¿Qué es una parábola? Una redonda, así. Ajá. Ajá. Abierto por ahora. Voy a hacer una parábola. Lo voy a flipar un poco, ¿vale? ¿Cómo? ¿Qué pasa? También, también. A Jesucristo le gustaban mucho las parábolas. Por eso, como yo mismo en Navidad, en o no a Jesucristo me hace unas parábolas. La parábola es esto al cuadrado. Es decir, esto, gorrito 2. Y sale del tirón. ¿Qué forma tiene una parábola? Pues solo tenéis que hacer la gráfica y mirad qué forma tan bonita. Hemos dicho que era esta, ¿no? ¿Veis la forma que tiene la parábola? ¿Ha visto? ¿De qué? De una comba. Una comba, una cuerda, un... No es como lo queráis ver. Venga, termina.